Muy buenas noches, don Javier. Bueno, da la impresión de que a don Chimo Puig no le ha gustado nada que su amigo del alma, Pedro Sánchez, le haya dejado fuera del reparto, ¿no? Bueno, da la sensación, en primer lugar, que parece ser que tampoco serán tan amigos del alma, don Javier, como usted comenta, y desde luego sí, no le ha hecho ninguna gracia. Pero, claro, realmente lo que hay es que pararse a analizar sobre esos criterios, qué es lo que ha hecho el señor Sánchez en cuanto a arbitrariedad, pero para mí lo más importante es saber qué ha hecho la Generalitat Valenciana, porque parece ser que el principal problema es no haber hecho PCRs, no haber hecho PCRs cuando les hemos pedido desde todas las partes en el consistorio a la Generalitat, desde la oposición, que hagan más PCRs. Parece ser que no lo han hecho, pero, don Javier, ¿sabe lo más sorprendente? Que el señor Chimo Puig vuelve a presentar, para este lunes, el mismo informe, donde parece ser que solamente admite dos pequeñas variaciones. Por un lado, quita la posibilidad que ofrece el pasar a la fase 1 de poderse congregar al aire herible concentraciones de hasta 200 personas, de esto ya renuncia unilateralmente, y luego, por otro lado, algo que ha generado esta mañana muchísima polémica y es que, al parecer, hay una de los departamentos sanitarios que, aunque pase a fase 1, en realidad no se van a poder aglutinar grupos de 10 personas, sino nunca más de dos. Y en la rueda de prensa, la consellera de Sanidad no ha dicho en absoluto cuál era. Rápidamente nos hemos enterado por los propios alcaldes. Si se trataba de La Ribera, concretamente, este distrito tiene una población turística muy importante, conocida por la gran mayoría de nuestros televidentes, que ese es el caso de Cullera. Con lo cual, ya la tenemos también servida con los alcaldes. Es curioso el tema de los test. El gobierno, que no hizo test en su día, está exigiendo ahora a las comunidades que las hagan ellas. Es decir, cada vez que veáis a alguien con síntomas, le tenéis que hacer un test en 24 horas. ¿Cómo es capaz el gobierno central de exigir algo que él mismo fue incapaz de llevar a cabo? Bien, pues básicamente porque es un gobierno insensato, es un gobierno asesino, y es un gobierno que ha demostrado su absoluta incapacidad para gestionar. Lo que sucede es que no sé por qué regla de tres, aquellos que ellos no han sido capaces de gestionar, se permiten el exigir que sea gestionado desde las comunidades autónomas, de cualquier modo. Creo que aquí hay una parte, don Javier, que es la realmente importante. Mientras que, como viene siendo costumbre en este país, se pasan la pelota del gobierno central a las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas al gobierno central y por el camino al que pillen por el camino, hay una gran realidad. Y es que muchos empresarios de este país, parte importantísima del tejido productivo, muchas familias esperaban y ansiaban ese desescalada, ese cambio de fase cero a fase uno, y no se ha producido. Y lo que es peor, esos empresarios, esa gente que ha visto cómo, bueno, pues por ejemplo, en el caso de mi ciudad, de la ciudad de Valencia, han visto cómo se han quedado las cámaras llenas, personal que se había vuelto a contratar, se han quedado, nunca mejor dicho, con un palmo de narices. La pregunta es, en definitiva, ¿quién es el responsable de esto? ¿Dónde están los criterios y quién ha sido realmente negligente a la hora de depurar responsabilidades? Porque aquí parece ser, don Javier, que hay algo que nadie quiere, que es asumir responsabilidades. Y desde luego, ahora lo que toca es, en primer lugar, reconstruir ese tejido empresarial, pero también toca ya pedir responsabilidades y exigir las responsabilidades a cada uno de los niveles y con las consecuencias y derivadas que ha tenido. Y esto parece ser que nadie está por la labor. Tiene usted toda la razón, don Vicente, hablando de responsabilidades. Se está hablando mucho y se pasan la pelota unos a otros el tema de las residencias de ancianos. El máximo responsable de las residencias de ancianos es el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Él lo dijo, lo cacareó con grandes alaracas, diciendo que el que mandaba era él y resulta que no está dando datos de las residencias de ancianos donde sabemos que se ha producido la mayor mortandad. Por cierto, que hoy mismo la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana reconocía que 8 de cada 10 ancianos habían muerto en residencias sin tener pruebas PCR. Entre el 21 de abril y el 3 de mayo murieron 90 ancianos, pero solamente 13 se contabilizaron. Aquí la pelota de las residencias, la responsabilidad última es de Pablo Iglesias, pero, bueno, ¿se puede asumir también desde las consellerías de las comunidades autónomas? ¿Dónde está el tema? Vamos a ver. Por supuesto que se deben de asumir responsabilidades. Y, Máximen, precisamente en las residencias que eran donde estaban aquellos más indefensos, que era donde se sabía que estaba localizado ese personal de alto riesgo y que, por tanto, de forma preventiva, desde las propias consejerías, se debería de haber actuado de forma inmediata. Y, sin embargo, se obvió y no se hizo. Es decir, es más, aquí esto depende de Compromís, depende de Mónica Oltra, es la vicepresidenta de la que depende este área competencial en la Generalitat Valenciana y se puso absolutamente de perfil. Es más, un tercio de estas residencias tuvieron que ser medicalizadas y, por tanto, asumió la responsabilidad el área de sanidad que corresponde al PSPV. Fíjate cómo al final parece que no estamos hablando de personas, no estamos hablando de nuestros padres, simplemente de cifras que se pueden trasladar de partido a partido. Y por si todo esto fuera poco, como bien comentas, llega el momento en el que el señor Iglesias asume la responsabilidad. La responsabilidad de la crisis peor gestionada en un entorno que era, digamos, el más fácilmente controlable porque en las residencias están allí, los tienes identificados, los tienes acotados. Era relativamente mucho más fácil que en otros escenarios el haber aplicado medidas correctoras y Máxime cuando estábamos hablando de gente de riesgo. Va a tener que dar muchas explicaciones. El señor Iglesias tiene una clara responsabilidad sobre las muertes producidas. En muchos de los casos, como bien comentaba usted, don Javier, sin que tan siquiera se les haya hecho test y me va a permitir que por respeto no siga porque además yo opino que tiene muchas más responsabilidades en estos temas el señor Iglesias. Desde luego es inaceptable que el 35% de las defunciones se hayan producido en residencias de ancianos. Del todo inaceptable. Bueno, llegará el tiempo de las responsabilidades pero ahora a Chimapuch lo que le entran son las prisas. El Consejo de Gobierno lo que quiere es que hoy mismo ya ha presentado la documentación para que pasen a la fase 1 todas estas comarcas, todos estos departamentos sanitarios que no pasaron quiere que el lunes ya estén pasando a esa fase número 1 el lunes 18 pero quieren que luego se suban al carro y que en solo una semana en vez de en dos ya el lunes 25 se suben a las otras que sí avanzaron y pasen ya directamente a la fase 2. Quiere saltarse casillas. Sí, quiere saltarse casillas y lo peor es que quiere saltarse con los 14 días digamos de periodo ventana de ese virus y además lo quiere hacer sin realmente haber intensificado el tema de los test. Desde la oposición le hemos pedido test para todos desde hace muchísimo tiempo pero fíjense en una cosa se han realizado se están realizando 3.000 test diarios sobre los 24 departamentos esto hacen prácticamente 120 test es decir yo creo que queda mucho que recoger como para pretender saltarse casillas lo que ahora toca es el momento de apoyar ese tejido productivo de dar ayudas de verdad no solamente de pretender echarle la culpa al gobierno central o de querer saltar casillas sino de liderar una recuperación lo más pronta posible y ahí mucho me temo que una vez más vamos a ver desfilar los balones fuera y no vamos a ver asumir responsabilidades pero simplemente decir una cosa nosotros sí que vamos a presentar en el Ayuntamiento de Valencia una iniciativa para todos aquellos empresarios que se han visto afectados de unas falsas expectativas que había generado el alcalde Río que se había puesto de lado en esta crisis bueno pues para que en cierto modo vamos a proponer que el Ayuntamiento asuma parte de ese coste de pérdida de género de pérdida de mercancía de menoscabo de recursos de gente que ha salido del ERTE etcétera etcétera que de una u otra forma se pueda paliar porque insisto nosotros lo que priorizamos por encima de todo es que intentemos mantener el tejido productivo lo más vivo posible porque solamente él crea empleo y solamente ese tejido productivo nos puede hacer salir de esta en unos tiempos razonables con lo cual haremos todo lo necesario para mimarlo hasta el infinito bueno pues si encuentran al alcalde Ribó se lo exigen porque tengo entendido que le llaman el desaparecido últimamente por Valencia efectivamente cuando viene la crisis nadie sabe dónde está efectivamente mientras tanto sigue haciendo don Javier lo único que sabe hacer peatonalizar calles montar carriles bici pero aquí de test para todos nadie sabe nada y de medidas anticrisis parece ser que tampoco ahora eso sí le voy a dar una novedad parece ser que ya dicho ya se ha reconocido por parte del consistorio que no van a haber fallas quiero recordar que la decisión la tuvo que tomar el señor Puig mientras que Joan Ribó estaba plácidamente en la ópera estos son los gobernantes de compromiso estos son los representantes de esta izquierda pancatalanista en la comunidad valenciana y esta es la forma que han tenido de actuar en la peor pandemia y en la peor crisis social aquellos que vinieron a rescatar personas y cuando las personas han necesitado ser rescatadas si te he visto amigo mío no me acuerdo don Vicente Montañez concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia muchísimas gracias como siempre por contarnos lo que ocurre en la comunidad valenciana muchísimas gracias a vosotros y un placer como siempre un saludo hasta luego bueno